De este lado es un país, de este lado es otro país, por eso las dos banderas. ¿Hablan guaraní? Sí, guaraní, castellano, poco habla porque la escuela es todo guaraní y ahora. Ah, ¿todo hablan guaraní? Sí, muy guarangoso. ¿Guarango? ¿Guarango? Guarangoso. Ahí tenés, cucarachita, de las ganas cucarachitas. Ah, el lugar tiene el tacho, perdón, mirá. Mirá, mirá. Curepa. ¿Curepa? ¿Qué significa curepa? ¿Qué es curepi? Ven allá el humo que ven ahí atrás, es un lugar donde queman basura. Como no hay recolección de basura, la gente de estos barrios va y tira la basura ahí. Mirá cómo hace un rincón para el tereré. La seguridad en Paraguay es tranquila, por suerte. Te voy a mostrar rápido porque YouTube me va a censurar. Pedro Juan Fasola, nuestro gran amigo que ganaba de verte, tenemos todos acá. Yo no soy fanático, ni es mi banda favorita de los piojos, pero sí la respeto. Y ese tema siempre me llamó la atención, pero dije, ¿qué es eso? Pedro Juan Caballero es la ciudad donde estoy parado. De este lado es Pedro Juan Caballero, Pedro Juan Fasola. Esa cuadra es punta por A, porque estamos en una frontera seca. ¿Qué es una frontera seca? Una frontera donde no hay río, donde uno puede cruzar libremente. De este lado es un país, de este lado es otro país. Por eso las dos banderas. Donde estoy parado ahora, le dicen tierra de nadie. Es todo un mega boulevard que va hasta el centro de la ciudad y no pertenece ni a Brasil, ni a Paraguay. Técnicamente acá te lo mato al que me está grabando y no es jurisdicción que cubra este lugar. Esta frontera seca compone solo una partecita, porque son 400 kilómetros. Y según dicen los paraguayos, es la capital del sicariato y el narcotráfico. Mi nombre es Mauro El Barracín y allá vamos. El casino es y seguirá siendo un lugar donde no solamente podés ganar dinero jugando, sino demostrar que vos sos el mejor. Y más si utilizás OneXBet. OneXBet es el sitio de apuestas deportivas, casino y traga monedas, más importante de toda la web, porque no solamente pagas las mejores cuotas, sino que tienes las mejores facilidades para depositar y retirar, que es lo más importante que cualquier otro sitio web. Si utilizás mi código LESA, vas a obtener hasta 28.600 pesos en tu primera recarga como bono de registro adicional. Recuerda que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo con responsabilidad. Bueno amigos, ya de nuevo miren, Ciudad del Este. Y para pasar esto hay que pasar el trámite migratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Como me voy a ir, ahí está mi amigo, como me voy a ir más de 90 kilómetros, tengo que hacer el trámite, me dieron la visa por 90 días. Es un toque, 3 minutos tarda. Y ahora desde el centro, acá nocturno de Ciudad del Este, vamos para la terminal que está un poco más o menos a 20 cuadras. Y ahí nos tomamos un micro para la ciudad más picante de Paraguay. Bueno, estamos en la terminal de Ciudad del Este, esperando, nos queda una hora para el micro que nos va a llevar a Pedro Juan Caballero. Y es muy lindo. Al final viene bien de noche, solo, con mi compañero que usé solo. Y es muy lindo, muy lindo, muy tranquilo. Quizás tiene que ver un poco con que, a dónde vamos a ir, viste. Cuando vas a un lugar más picante, lo que antes te parecía picante, te parece un paraíso. Miren, con el tema de la hidrovía, es un tema central acá en Paraguay. Veo las noticias y todo el tiempo están tocando el tema que es muy importante para ellos, porque imagínense, es el ingreso de todas las cosas a su país. Para Pedro Juan, papá. Sí, para Pedro Juan. No, papá. Llegamos a Guacho, 6 de la mañana. Y bueno, normal, normal como un militar ya en la estación. No, acá estamos con Nachito, que no lo presenté. Nachito va a ser mi compañero de viaje. ¿Cómo va a andar todos? Argentino en Paraguay. Y el único valiente que me quiso acompañar acá son todos, viste. No, que ahí no voy. Nachito, mirá. Gracias por acompañar, hermanito. No, Maurito, por favor, un placer, un placer. Dos manos, dos piernas, un solo ojo, pero cocido, quemado con leche. ¿Cocido, quemado con leche y quemate? ¿Cocido? Bueno, es parecido. Ocio, versión P.Y. Bien lo que es, eh. Hoy parece que está tenebroso con la neblina que hay. Hace frío, parece ir a que no estamos en el norte del Paraguay. Es peligroso el lugar, es una exageración, le digo. ¿Es exageración, hermano? Es como... Que es peligroso y demás. ¿Por acá? Sí. ¿Es bravo? Es bravo, sí. Está más bravo, vos también. Miren el Uber. El Uber tiene el tacho, perdón, mirá. Mirá, mirá. Así son los conductores de PJC, Pedro Juan Caballero. ¿El fronterizo nos ve, nos escucha? Nos ve, nos escucha, nos ve nada. No pregunta. No, no, no pregunta. Del lado brasilero ya. Miren, qué bonito lugar, eh. Mirá, donde nos lleva YouTube, eh. Bueno, seguimos rondando porque al parecer es un destino turístico completamente solicitado. Todos los lugares están completamente llenos. Así que tenemos que esperar hasta las 9 y media que nos habiliten un lugar para dejar las cosas. Y empezar a grabar. Lado brasilero y me parece re loco que los colectivos acá son, o sea, el crucero del sur, para nosotros estamos más al norte que Estados Unidos. Estaba grabándolo pero me estaba quejando de que hay veces que nos muestran los videos lo que uno reniega, ¿no? Ahora, esto capaz que no lo grababa si estaba solo. Pero me dice, grabá, lo grabá, lo después lo tenés. Y sí, andando, regalados por el lugar más peligroso, uno de los lugares más peligrosos de Sudamérica, sin duda. Gente muy, que conoce la calle, me dijo, tené cuidado ahí. ¿Te das cuenta que estás en Brasil sin ver ni una bandera de Brasil? Porque los maniquíes son más voluptuosos, ¿ven? Miren, la ropa es de talle más grande. Y bueno, también está en portugués, no soy más boludo yo. Fechado, está fechado. Aparte la moda es eso, también lo que son esos vestidos. ¿Dónde? ¿Dónde vieron vestidos así allá? Bien de 5 estrellas, bien de 5 mundiales. Bueno, conseguimos un lugar para desayunar. Cafeciño, juguinho, facturinha. Bueno, para tu niña resultó ser sachichinha, papá. Tú pude pensar que eso era crema pastelera, boludo. Qué virgen que soy. Bueno, nos rompieron el culiño. 30 pesos de ellos. Bueno, y muchachos, ¿ustedes que le botan estas cosas? Ahí tenés. Cucarachita, de las ganas cucarachitas. Ah, algo más rico esto, ¿no? Esto es un taporá, papá, donde se come entre cucarachis. La puta madre. Lo más importante, creo yo que no lo dije en la intro, es que de este lado hay una hora menos que en este. Entonces, acá te hacen esperar que ahora todo más una hora después y allá capaz ya está todo abierto. Eso a tener en cuenta, es súper incómodo. Los mejores productos para la belleza pessoal, pesca, camping, herramientas y... Miren, este es el hotel que nos tira para alojarnos, pero en la entrada es una gomería. Es rarísimo, ¿por dónde entramos? Estamos por el hotel y tenemos el desayuno, pero miren por dónde se entra al lugar de desayuno. Tenemos que abrir acá. Paso, papá, mirá. Una gomería. Tengo que pasar todo por acá. La llantería. Segundo piso. ¡Jujú! Y seguimos al restaurante. Miren lo que es. ¡Qué lujo! Esto de la Biblia es buenísimo. Acá no... La gente quiere para desayunar su comida, ¿eh? Para desayunar los pasos que se llaman. Estamos ya desayunados, está ahí sin cucarachas. La verdad que el precio del hotel, muy bien. Yo creí que iba a ser más caro. Esto en Ciudad de Leite saldría mucho más, pero bastante, no te digo baratísimo, pero accesible. Quería hablar del viaje. Ocho horas de viaje, todo nocturno. Y acá creo que lo más flojo que tiene Paraguay es que gobierna la demanda. Si no hay demanda, no salen los micros. Para que tomen una dimensión, salen desde Ciudad del Este a Pedro Caballero. Tres por día. Tres micros por día. Imagínense que salgan tres micros por día de Buenos Aires a Córdoba. Se colapsa. Pero sí, la conexión es diferente. El transporte, pero cum. Yo me llamaba mucho la atención el interior de Paraguay. Dije, ¿qué hay ahí? Y yo pensaba, en el medio, ¿qué habrá en el medio? Anarquía, no. Absolutamente no. Mucho pueblo, bastante poblado. Es mucho más federal para mí. Paraguay tiene mucho pueblito fuerte. Muchas terminales en cada pueblo. El colectivo es bastante lento en ese sentido porque para en todos los pueblos. En vez de YPF, de esta estación de servicio Shell, hay Puma y Petrobras. Eso en todo el camino. Y debo admitir también que me asusté un poco porque créanme que el micro va muy rápido. 120, 140. Ustedes saben, los que manejan en un auto eso no es nada. Pero en un micro y un poco de vértigo sentís. Pero nada que quejarme porque llegamos a horario sanos y salvos. Gente, acá estamos en el hito Paraguay-Brasil. De este lado Brasil. De este lado Paraguay. Y acá está la famosa Serpiente. Una banda de negocios bien, bien feria. Que dicen que se consigue todo acá. Miren, cigarrillos 18 reales. Hay Pilos Palermo. No sé si, yo no conozco estas marcas. A mí están los Fox. ¿Cuáles son los mejores, jefe? Unico. ¿Cómo me dijiste? Curepa. ¿Curepa? ¿Qué significa Curepa? ¿Qué es Curepi? Es un jefe argentino. ¿Y qué significa? Argentino. Una mujer argentina acá trabajando. ¿Y Curepi querés, cariñosamente o Mario? Cariñosamente. Soy Curepillo. Acá en una casa de películas, le pregunto, ¿tenés películas en español? Y me dices que no. Acercate. ¿Por qué no hay en español? Porque los clientes la mayoría son racineros. Y acá en la frontera todo el mundo entiende portugués y habla portugués. ¿Habla portugués vos, eh? Sí. Bien, viste, ya sabes. Exo en la gente. ¿Para adultos tenés algo? ¿Combra para adultos acá? Hay. ¿Hay? Mirá que brava que es. ¿Todo portugués? Sí, eso. Luego te va a permitir entrar ahí adentro. ¿Por qué? Porque no me gusta mucho más de austra. Ah, ¿que yo entre ahí? Ah, que está en una zona. Tengo filmada ahí adentro no va. Ah, ¿que es arriba? Sí. Hasta las porno están en portugués. Miren cómo se... Miren cómo se... ¿Es una impresora esto? Por todo lado. Por todo lado. Bueno, esta es la foto del lugar, el spot de foto que más amigos le tienen los mismos paraguayos de este lugar. Pero bueno, tiene su parte para sacarse la foto, la selfie, PJC. Yo amo PJC. Pedro Juan Caballero. Bueno, estoy en un mural que representa toda la historia de Pedro Juan Caballero. Y lo particular es que Pedro Juan Caballero fue un prócer paraguayo que nunca anduvo por estas tierras. En realidad este lugar se llamaba Punta Porá como el lado brasilero. Era toda la gran ciudad de Punta Porá dividida en la parte paraguaya y la parte brasilera. En 1901 se decidió poner el nombre como homenaje al prócer paraguayo, pero nunca estuvo acá. Le dicen la terraza del país porque está a una altura alta. Capaz no es tanto que te lo sientas en el cuerpo, 700 metros sobre el nivel del mar. Pero para Paraguay eso es un montón. Con Paraguay con Bolivia es bajísimo, pero para Paraguay eso es un montón. En un barrio, 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 hay un rincón para el tereré. O sea, un lugar donde la gente puede venir, sentarse a tomar un tereré bien frío, helado, como corresponde. En particularidad, esto no lo vi en ninguna parte de Paraguay. Bueno, acá estamos con Felicia, que vive en el barrio guaraní de Pedro Juan Caballero. ¿Es verdad que las mujeres mantuvieron el guaraní? Sí. Vos en tu casa, ¿qué hablas? En guaraní y español. Más en guaraní. Las nenas, ponele, pero hola chicas, ¿hablan guaraní ya? Ella sí, la más chiquita sí. Habla guaraní. ¿Y vos no? No, ella no. ¿Por qué? Ella no le gusta hablar en guaraní. ¿Por qué no te gusta hablar en guaraní? Porque no le gusta. Bueno, acá nos dejó pasar a la casa. Me encanta conocer las casas de los lugares. Viene cómo son las casas acá. Paraguay. Un poco una tele de tubo. El comedor. Es lo que es el comedor. ¿O hay perros? No. A ver. Ahí está, miren el patio. Qué buena casaca que tenés, ¿eh? Sí, el albirrojo, hermano. Ey. Barrio... Guaraní. Guaraní. Sí. ¿Peligroso? No, no, no. Tranquilo, bravo. ¿Y para vos, Pedro Juane, peligroso? La verdad que acá es una ciudad muy tranquilo. Peligroso es para lo que anda mal, ¿verdad? Eso dicen todos. Sí. Si vos estás en la buena, no pasa nada. No pasa nada. Bien, hermano, bien. ¿De qué laburas? Yo soy instalador. ¿De? De circuitos cerrados, cámaras, esas cosas. Ah, ¿seguridad? Sí. Ah, bueno. Hacés el combate a los malos también. También. Pero este es un barrio que es muy humilde, pero la gente le pone mucha onda para mejorarlo. Pero esto es muy lindo. Miren los jardines que tienen las fachadas de las casas. Veníte, amigo. Miren lo que es. Súper bonito. Es impresionante la cantidad de motos que hay en esta ciudad. Acá me explican que, como no hay transporte público, es el medio más sencillo de comprar, más barato y el más útil, ¿no? Para moverse de forma rápida. Pero motos, una locura. Bueno, esto para darle un contraste, miren lo que son las casas acá. Son ya a nivel de un barrio privado. Hasta con cerco electrificado. Tremendas casas. Este barrio se llama... Virgenes de Cacupé. Virgenes de Cacupé. Las casas son muy humildes. Lo que tiene la particularidad para mí, que la gente humilde acá, no es que viven una situación súper fea, súper mala, que es denigrante. Sino que tiene su casa de material, pero quizás adentro está toda vacía. Eso se ve mucho. Los espacios, tipo el Libby, no tiene nada. ¿Entienden? Eso se ve mucho. Y acá hay, bueno, garrafas, por supuesto. Esto también es muy llamativo. Que Pablo Lescano acá es una eminencia. Es una figura que está en la imagen de una empresa de telefonía. Y tiene también esto también. Como el juego está permitido acá y en Brasil no, se explota mucho. Y cada lugarcito tiene su pequeño juego, sí, pequeño lugar de juegos de azar. Estamos acá en la despensa y el chico que atiende me dijo, me encantaría darte una entrevista, pero no manejo del todo el español. Una locura. En este barrio se habla mucho, mucho guaraní y me parece súper loco eso. Le da vergüenza, pobre, pero me pareció genuino. Bueno, están hablando completamente en guaraní. Me gusta mucho como el tono que tenés a la hora de hablar guaraní, ¿cómo es? ¿Qué dijiste en todo eso? Decíle guaraní y vos me lo traducís. Ella, pues, es amigo, le dije a él. ¿Y qué dices? ¿Qué dijo? Sí, ¿qué estás haciendo, amigo? Ah, sentí que me estabas retando. No, no, no. No, él es mi amigo de hace añares. Ah, ¿sí? Era jovencito. Ya estamos viejos los dos. Sí. ¿Verdad? No, no estamos viejos. Vos estás bárbara. Vos estás muy bien, no te des una arruga, nada. No, estamos viejos, estamos maduritos. Ay, no, tengo arrugas, es inmelo viable. ¿Cómo? ¿Estos son todos tus hijos, no? No. Es que mi sobrino, mi sobrino, mi sobrino. Sobrino, sobrino. Mi sobrina, sobrino, mi nietita, mi hija. ¿Qué está mejor, vos? ¿Venés? 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 ¿Puedo grabarlo, comiendo ahí? ¡No! Mirá, vení, 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 vení. ¡No, mentira! Mirá cómo está la cara que pone. ¿Y tus hijos cuáles son, entonces? Es grande. Es porque yo llegué recién en el trabajo. ¿De qué trabajás vos? Yo soy viajarita y... De todo un poco. Y ahora llegué, le cociné y me está comiendo. ¿Cómo es vivir en un barrio periférico de Pedro Juan Caballero? Viste que tiene mucho prejuicio este lugar. Muy difícil es friarle a los niños, por culpa de la adicción, la droga, la junta, las malas juntas. ¿Hay muchas malas juntas? Muchísimas malas juntas. ¿Y cómo se previene eso? ¿Qué haces vos? ¿Le das mucha contención en casa? A veces a usted le escapa de las manos. Usted le escapa de las manos porque dice el mamá de uno que cayó de las drogas. Y es una lucha constante con esto. Es una lucha muy difícil. Pero para Dios nada es imposible y dice todo. ¿Viste que dijo el Papa Francisco que la mujer paraguaya es la más gloriosa del mundo? ¿Para vos tiene razón? Creo que sí porque uno tiene muchos desafíos. Muchísimo. Y ser mamá soltera es muy difícil también porque no hay un papá que le hable al hijo. La última que te hago, ¿todos los nenes hablan guaraní? Sí, guaraní, castellano poco hablan porque en la escuela es todo guaraní y ahora. ¿Todos hablan guaraní? Sí. Muy guarangos son. ¿Guarangos? ¿Guarangos son? ¿Guarangos son? Dame el puño. Dame el puño a ti. ¡Vamos! Bueno, estamos en un barrio de las profundidades ya de Pedro Juan Caballero. Y a pesar de ser humilde es bellísimo. No sé si ustedes aprecian lo mismo que yo. Bajá un poquito la cámara, amigo. Que la tierra colorada, un poco esto de los relieves. De verdad cuando vas a unión se te tapan los oídos porque en verdad tenés un poco de altura. Al margen de que sea bellísimo, ven allá el humo que ven ahí atrás. Bueno, ese humo es un lugar donde queman basura. Como no hay recolección de basura, la gente de estos barrios va y tira la basura ahí y se quema. Miren lo que es acá, gente. Es realmente muy humilde. Y si no tenés moto es muy difícil de salir porque no hay transporte público. Me preguntaba a Fernando si andaba armado y me dice, tengo mi arma. La Biblia. ¿Esa es lo único que tenés? Sí. La única arma que tengo. Bueno, después de toda esa vuelta estoy en la ciudad de las motos, ya lo dije. Y quizás ahora en Argentina con esto del Reprocan, la pseudo legalización de la marihuana, se perdió la cultura del paraguayo. Al menos lo de mi edad y lo más grande es aún más. No sé hasta qué año llegó. Hoy sigue existiendo, pero el paraguayo es la marihuana prensada. La marihuana de mala calidad. La marihuana que hoy en día con la cantidad, los niveles de THC que tienen las flores que se cultiva en una casa con una simple autorización como el Reprocan, lo supera hasta el peor cultivador, supera lo que te da el paraguayo. Aún así yo creo, amo el paraguayo, reivindico el paraguayo, me da un componente nostálgico, lo quiero mucho. Pero bueno, el paraguayo viene de acá, de Pedro Juan Caballero. Pero ¿qué pasa? No todo lo del paraguayo viene de Paraguay. La marihuana de Pedro Juan Caballero es mala, sino que históricamente la mejor marihuana se la mandaba a Brasil. Porque siempre tuvo mejor dinero, siempre el real, la economía brasileña fue mejor. Entonces toda la droga, la marihuana fuerte va a Brasil. Lo sigue siendo hoy que todavía es ilegal ahí. Y la marihuana de mala calidad en gran parte iba para Argentina, para el sur. El prensado que metía toda la plata completa, sin sacar las ramas, sin sacar las semillas, sin sacar nada, en un prensado. Y hasta está el mito de que se orinaba, ¿no? Pero había un gran secreto. Había cuando el prensado, el 25 que te comprabas, tenía la etiqueta Pedro Juan Caballero, PJC. Quería decir que esa marihuana era deluxe. Esa marihuana era el porro deluxe que llegaba a la Argentina. El que iba a Brasil, bueno, el pedazo de lujo que iba para Argentina. Por eso para mí es tan simbólica esta ciudad y por eso la quería conocer. La seguridad en Paraguay es tranquila, por suerte. Mirá, te sentís seguro así. Hermano, que tengas buena noche. Gente, acá mi mano. Voy a mostrar rápido porque YouTube me va a censurar. Está el personaje principal de esta historia, de esta ciudad. Fue mucho más difícil de conseguir, pero lo conseguimos. No está. Creo que en Ciudad del Este, en esos lugares, se consigue más fácil. No, que ya no estoy bajo esos efectos. Pero igual, como les digo, con todo el avance que hubo de las flores y todo eso en Argentina, ReproCam, no te deja mal, pero sí tiene un componente nostálgico, ¿no? Muchos dicen que tiene un montón de cosas malas, pero te vas a acordar a la secundaria. Me vas a acordar mucho de la secundaria. ¿Cuánto nos salió esto? Mucho más barato de lo que pensábamos. Debe ser porque en Venezuela sale barato la nafta, acá se le barato esto. Bueno, estamos aquí a varias generaciones. O sea, mi bisabuela llegó a Pedro Juan Caballero, antigua, Punta Porán, en 1905. Mi abuela ya nació en Pedro Juan en 1918. Mi madre en 1941. O sea, yo en 1979. En fin, es una familia que está bastante tiempo. Y como toda ciudad tiene sus detalles, o sea, la violencia está en todas partes, pero no es tan así como que al googlear uno ve aquellas imágenes terribles. Pedro Juan Caballero también tiene muchas bellezas, tiene muchos atractivos. Para aquellos que quieran conocer lo que es Paraguay, lo que es la cultura de frontera, porque nosotros estamos al lado, pegados a Brasil. Y justamente damos un ejemplo al mundo, porque hoy día vemos en áreas en que se construyen muros, en que se enseña el odio, en tirar piedra al territorio del vecino. Aquí nosotros, esta frontera se originó después de una guerra terrible de cinco años y que nos puso frente a frente contra Brasil. Pero se tuvo que, de cierta forma, aprender a convivir para poder llevar adelante ese proyecto de formar una ciudad, formar dos ciudades, una paraguaya y una brasileña, en un territorio donde a poco tiempo estaban enfrentados, peleados. Entonces, esto surge en la posguerra. Y yo veo que es una forma positiva. Siempre decimos que la frontera aquí nos une y no nos separa. O sea, uno cruza de un lado a otro sin mucho problema y es una de las características interesantes del que venga a conocer este sitio. Bueno, gente, están cruzando el Puente de la Amistad para al día descansar, son de las cuatro de la mañana acá en Ciudad del Este. Volviendo a un primero Juan Caballero. Espero que les haya gustado este video. Espero que estuvo interesante. Paraguay no decepciona. ¡Salud!